Encima, paradón, enorme de Llorente, y ahí todavía, qué bien Llorente desde atrás, le pega el fantasmita, el conejo, gol, de Panamá, llega Blas Pérez, gol, canadero, había aguantado, había sido la gran figura Llorente, pero va tanto el cántaro al agua, hasta que se revienta, Panamá, un acero, aquí vemos la repetición del gol, el disparo que va a encontrarse una pierna, y sí, la que se encuentra, la de Blas Pérez, que termina por definir de buena manera, ahora sí, no puede hacer nada Llorente, que había hecho una sensacional en la anterior, lo habíamos dicho, Panamá se va a encontrar con una, lo decía, tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe, ya lo veremos en la repetición, Me parece que es lo que pide la saca, y tengo la duda, si no estaba adelantado Blas Pérez, eh, cuando aquí llega desde atrás el fantasmita, la deja ir por la línea de fondo, saca de esquina, estaba haciendo una defensa heroica, justo Llorente, el equipo nicaragüense, trabajando muy bien Copete, trabajando Casco, Solórzano, hasta que vino el gol, era difícil aguantar tanto tiempo, para cobrar viene Davis, Cabezazo, y gol, golazo, aso, 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 del hombre que juega en Colombia, llega Román Torres, y mete un cabezazo, seco, contundente, ahí, donde las arañas, tejen su nido, 2 a 0, golazo de Román Torres. Me queda la duda, si es Román Torres, o es un autogol, los dos van en busca de la pelota, la cual termina por meterse en un ángulo, nada que hacer para Llorente, en 82 minutos, 2 a 0, lo gana Panamá, va con todo por el tema de la diferencia de goles, un gol más, y estaría superando a Costa Rica. Tiene pinzón, y allá puede venir el gol, cabezazo que va abierto.